Están platicando la Secretaría de Educación Pública y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Ahorita están en receso, cada uno está discutiendo las propuestas que hace la Secretaría de Educación y el sindicato. Básicamente el problema se enfoca a lo de la evaluación, que los del sindicato no quieren evaluación y los maestros tampoco. Y la SEP insiste en que sí se tendrán que evaluar. Entonces están tratando de llegar a un acuerdo. Y lo más importante, y creo que no lo están discutiendo en la mesa de diálogo, es la extensión del horario, que a partir del mes de agosto que inician las clases en el nuevo ciclo escolar, se va a aplicar a preescolar, primaria y secundaria. Y yo sé que ya lo autorizaron y yo sé que tiene un lado bueno esta extensión de horario, pero lo que me llama la atención es que dicen, los niños pasarán más tiempo en la escuela, no dicen los niños estudiarán más mientras estén en la escuela. Es una forma distinta de ver las cosas. Si tuvieran ya un plan perfectamente diseñado para que esas tres horas que van a pasar más en la escuela tuvieran verdaderamente un objetivo académico y de desarrollo de capacidades y habilidades sería diferente. Pero esa parte o no la han dado a conocer o no la tienen. No, no hay las facultades pedagógicas para dar algo importante, ahí que podría ser otro idioma. Pero ¿de dónde sacan los maestros de inglés para todas las escuelas? ¿De inglés o chino? Sí, lo que ha sucedido en algunas escuelas que ya estaban de tiempo completo es que entre los papás se han organizado para que les den actividades, pues se puede decir lúdicas o algún idioma, les metían clases de inglés, pero eso ya ha sido por parte de organización de los papás y ellos aportan una cuota que no es tan alta, o sea, está accesible para que los papás la puedan cubrir y sus hijos reciban esa educación extra o esas actividades que también les ayudan, pero por parte de la escuela, ¿no? No, y es que eso tiene pues las deficiencias propias de quien otorga parte de su tiempo, de su habilidad, pero que no están diseñadas en un programa y adaptadas a la edad de los niños y a los intereses y todo eso. Eso tiene que ser un diseño pedagógico. La verdad yo no entiendo por qué al señor Calderón, a su gente, se le ocurre no sólo modificar horarios, sino hacer evaluaciones al final del sexenio. Una evaluación de maestros, a mí me gustaría que se hiciera principio del sexenio para tomar las medidas conducentes que nos lleven a una mejor educación, a una mejor enseñanza, pero hacerlo al final del sexenio me parece una verdadera tomadura de pelo. Y dejarle la bomba al siguiente. Le truene al que siga. Sí, claro. Eso ya es otro problema. Y lo que dice sobre la extensión de los horarios, yo no sé cómo lo vayan a resolver en verdad. Yo hablo por una experiencia personal, estoy hablando como siempre de la más remota antigüedad. En la escuela primaria en la que yo estaba en Morelia, de 12 a 1, yo tomaba imprenta y era aparador de tipografía, impresor, etcétera, ¿no? Y de 5 a 6, tomaba o carpintería o soldadura de plomo para hacer jaulas para pájaros y cosas por el estilo. Esas eran actividades que se nos daban y que cada muchacho escogía los talleres que quería. Era, me imagino yo, que una cuestión muy positiva, muy buena. Había mayor convivencia entre los alumnos y, bueno, eso no eximía de tener que ir a hacer la tarea a la casa. No, claro, pero había quien proporcionara esos talleres, pero además no había la cantidad de niños y de escuelas que hay ahora. Teníamos hasta nuestra imprentita. Claro, pero fíjate que hubo un tiempo en que estaba la Escuela Nacional de Maestros de Taller, actividades artísticas, industriales y de capacitación para el trabajo. Y a los pocos años desapareció esa normal. Cuando yo creo que era una de las actividades más porque los maestros aprendían a enseñar mecánica, carpintería, herrería y estaba la escuela, estaba con sus talleres y después la convirtieron en una secundaria. La Enamatic era. Ahora los maestros que nos daban talleres eran maestros reconocidos como tales. Y yo creo que aquí la única esperanza que les queda será de maestros voluntarios que vayan a compartir el tiempo extra con los jóvenes. Bueno, pues Córdoba, el doctor Córdoba va a tener que resolver en la próxima semana todos estos asuntos y dar una claridad sobre esto de la extensión del horario que verdaderamente creo que puede ser un gran fracaso si no está diseñado adecuadamente. No hay ningún problema de que se dejen adornarse a los funcionarios con medidas como esta. Claro.